Es un hecho muy lamentable para el país, para el fútbol mexicano, para las familias, ya que no es lo que queremos inculcar en los jóvenes, en los niños y en las niñas. Y comentarles que, bueno, respecto a eso sabemos que se están esclareciendo los hechos, pero bueno, hasta en tanto no haya una postura firme de la Federación y hasta en tanto no tengamos mayor información sobre lo que sucedió, que no tengamos una información más completa, pues por lo pronto no podemos hablar de que el próximo partido se pueda llevar en condiciones normales, hasta en tanto no se esclarezca la situación. En caso de llevarse a cabo tendrá que ser la puerta cerrada. Con lo que vienen siendo, bueno, pues todas las autoridades que intervienen en estos eventos, pero finalmente el control de espectáculos es una competencia municipal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que de manera determinante nos establecer que hasta en tanto no haya más información y no tengamos de la Federación una postura donde todos quedemos convencidos, pues no podemos hablar de que se pueda llevar un partido en condiciones normales. Por lo tanto, de llevarse a cabo tendrá que ser a puerta cerrada.